Y del clásico del Tolima Grande pasamos al clásico antioqueño. Nacional Medellín, el verde era local, pero también había público visitante como corresponde, la norte absolutamente rojo, el resto del estadio sí, con hinchas del cuadro Atlético Nacional. Una fiesta allí en la capital antioqueña para este compromiso. El árbitro designado era Alexander Ospina, que iba a terminar siendo polémico protagonista en los 90 minutos de este compromiso entre verdes y rojos. El homenaje helado, muy merecido para nuestro excompañero Uweimar Muñoz Ceballos, periodista comentarista icónico del departamento de Antioquia. Empezaba el duelo, el compromiso en el Atanasio Girardot, y el que salía con la intención era el equipo de este hombre, David González, el técnico del poderoso, por el lado verde estaba el brasileño Paulo Autori, muy atento. Ever Valencia aquí, con este cambio de frente para Emerson Batalla, aproximación para el poderoso de la montaña, que se la terminaba cediendo a Felipe Pardo y gran achique de Kevin Mier, para evitar que el poderoso se fuera en ventaja en el partido. Atentos a Kevin Mier, ya vamos a ver más adelante el por qué, pero salió sustituido con mucho dolor. Aquí llegaba una acción de Atlético Nacional, Dorlan Pavón, con su recurso más habitual, el disparo de media distancia, pelota cruzada, pero se iba desviado por el palo de Andrés Mosquera Marmolejo, independiente de Medellín, que venía sumando, que venía de menos a más, en la liga Betplay Di Mayor. Y aquí, el pase en profundidad de Daniel Torres, que ante la ausencia de Andrés Ricaurte por lesión, tomó en este partido la banda también, no solo de uno de los capitanes, sino uno de los gestores del juego del conjunto del poderoso de la montaña. En primera instancia, levantaban el balderín, pero iba a haber la revisión del VAR y se iba a convalidar esta muy buena acción de gol y celebración después de una muy buena definición del jugador Luciano Pons. El rosarino de 32 años, que venía de convertirle a Nacional también en los últimos dos clásicos, así que es el tercer derbi consecutivo en el que marca. Y después de la revisión del VAR, lo salía a festejar el número 9, el poderoso de la montaña, que conseguía su segundo tanto en esa liga Betplay Di Mayor. No lograba convertir desde el tanto que le había hecho a Santa Fe el 4 de febrero, aunque recordemos que también hizo doblete frente a Magallanes de Chile en este mismo estadio por la Copa con Mebol Libertadores. Ahí se ve cómo Cristian Castro de Benich habilitaba a Pons, que tras ese gran pase de Daniel Torres, eludió a Kevin Mier y puso a festejar a la hinchada roja en 20 minutos de juego. Mucha pasividad también de Nacional, dejando a Daniel Torres poner ese pase con mucha facilidad. La mala noticia para el Medellín aquí, con la salida de Ever Valencia lesionado, con lágrimas en camilla, al minuto 31 lo terminó reemplazando este hombre. Edwin Cetré, el exfutbolista del Junior de Barranquilla. Y seguimos repasando lo más destacado de este juego, cuando vemos una vez más las lágrimas de Ever Valencia, que caminaba con dificultad, no iba a ser el único lesionado del partido, ya Lago anticipaba lo que iba a suceder, lamentablemente, para Nacional, con el guardameta Kevin Mier. Aquí estaba esta acción, en la que Dorlan Pavón intentaba de media distancia, el balón se iba cerca, pero desviado, Medellín seguía ganando 1-0. El poderoso de la montaña que llegaba luego de haber vencido en condición de local a Jaguárez. Y después, este empate, parcialmente todavía no logra ingresar al grupo de los ocho. Aquí estaba oportunidad de Jefferson Duque, luego del desborde de Andrés Felipe Romal, el ex millonario, pero daba justamente en el balón que estaba sobre la red del arco, defendido por Andrés Mosquera Marmolejo. Y aquí iba a llegar el momento que duró más de cinco minutos en la revisión. La acción polémica del partido, ese encontronazo ahí entre Cristian Castro de Beníz y Luciano Ponce, en el que terminaba interviniendo John Solís, y que iba a derivar en tarjeta roja para el defensor central de Atlético Nacional, el barranquillero, que dejaba al cuadro dirigido por Pablo Autori, con diez hombres en el tiempo de adición de la parte inicial. Ahí se ve como le impacta una palmada en la espalda al argentino. Para Ospina, fue roja en primera instancia, sin embargo, el bar tenía otra opinión, y por eso lo llamaron para que revisara la acción y considerara modificar el color de la tarjeta. Sin embargo, Ospina dice, igual, igual todo, y se quedaba con diez hombres, entonces definitivamente Atlético Nacional a partir de ese momento. Pablo Ospina fue conducta violenta, y por la razón por la cual la tarjeta roja estaba bien sacada para el hombre de Atlético Nacional. Un décima casilla para Independiente Medellín, con doce puntos, luego de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Y aquí llegaba el momento de la lesión de Kevin Mier. Mañana, como es habitual, se le van a hacer los exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión. Ojalá no sea nada grave. Ojalá no sea nada grave para este arquero, gran arquero de Atlético Nacional, con mucho presente y demasiado futuro. El santandereano que salía también entre lágrimas al minuto 62 por esa lesión. Otro hombre que se retiraba en camilla. Lo reemplazaba Chipichipi Castillo, Harlen Castillo, el arquero campeón con el Deportivo Pereira Nacional. Iba a seguir insistiendo por la igualdad. Iba a tener esta clarita. Gianfranco Peña, que había también ingresado en la parte complementaria, después de ese pase desde la derecha de Felipe Román, remataba el balón, pegaba en la mano de Andrés Cadavid. Una mano no punible del número cinco de Independiente Medellín. El balón al palo. Marmolejo se había quedado quieto y se salvaba el rojo. Acá Marmolejo, sí volaba tras ese remate de Oscar Perea y seguía ganando el poderoso hasta ese momento. Atlético Nacional con este resultado es cuarto en la liga. Betplay de Mayor con 17 unidades. América y Águilas Doradas, colíderes con 19 puntos. Conjunto Escarlata, por la diferencia de gol, está en la primera casilla. Y aquí llegaba una acción de pelota quieta para Atlético Nacional. Y después, el bombazo de Dorlan Pavón para poner el uno por uno. Y como es habitual, su fortaleza. La mejor herramienta, el disparo de media distancia con su pierna derecha. Minuto 87. De manera agónica, el cuadro verdolaga conseguía la igualdad. Dorlan, además, alcanzando su gol número 200 en su carrera con la camiseta de Atlético Nacional. Bombazo del número 88, que llegaba también a tres tantos en esta liga Betplay de Mayor. Después de los conseguidos frente a Deportivo Cali y Atlético Huila. Se abrió la barrera, se quitó Luciano Pons. Andrés Mosquera Marmolejo no puso los puños, sino la palma de las manos. Se le terminó escabullendo esa pelota. Y al final, en el Atanasio Nacional y Medellín, empataron uno por uno en esta fecha 10 de la liga Betplay de Mayor.